Y bueno, como ya le comentaba mi compañera Lucero Sánchez, está en la línea Lucero. ¿Qué es lo que ocurre en San Pedro? Infórmanos. Hola Ruth, muy buenas tardes. Efectivamente, pues la jurisdicción sanitaria número 7 conceden Francisco Madero y que cubre también el municipio de San Pedro, mantiene en alerta la situación de tratar de establecer, ya trabajan en establecer un cerco sanitario en la colonia Altamira, tras el deceso en los últimos días de tres integrantes de una familia en este sector habitacional. Las personas presentaban cuadros médicos que se complicaron y que terminaron con el deceso de los dos padres y una joven que recientemente habían viajado a la playa y que presentaban en una primera sintomatología pues síntomas relacionados que se pudo haber considerado como dengue. Salieron las pruebas descartadas y ahora se están analizando la posible positividad a ritexia. Son tres decesos y pues se mantienen en estudios ya que fueron hospitalizados la semana anterior y el miércoles se dio la primera muerte del padre de familia de 48 años de edad, posteriormente la hija de 20 años y finalmente ayer falleció la madre de familia. En este sentido, las autoridades sanitarias mantienen en el estudio porque la sintomatología en una primera instancia estaba dirigida a que se trataba de dengue, posteriormente pues se ha descartado y actualmente ya se realizan, se llevaron las muestras al laboratorio estatal de epidemiología para descartar que se trate o para confirmar si se trata de ritexia estos tres decesos. Sin embargo, ya trabajan en establecer el cerco sanitario para evitar nuevos casos. Se mantienen en estudio este caso, esta situación y según han confirmado las autoridades tanto sanitarias como el propio alcalde, pues se mantiene en investigación y la cercanía con la familia, pues prácticamente falleceron tres de los cinco integrantes de esta familia San Petrín Marrúz. Pues muy lamentable, Lucero, sobre todo por el hecho de que son integrantes de una misma familia donde lamentablemente se da este tema de la posible riqueza. Ya las autoridades estarán confirmando si es afirmativo por este virus, pero pues la verdad esto nos pone en alerta y es una situación muy, muy delicada. Así es, sobre todo porque recordemos que San Pedro y Francisco Macero el año anterior presentaron alta incidencia de desechos por riqueza y en lo que va de este año suman siete casos, siete muertes y pues estas tres están aún en estudio. Sin embargo, pues debido a la sintomatología, pues se habla de que ya fue despertado el dengue, ahorita están verificando riqueza y no despertan también en posible COVID. Entonces son virus que están ahorita en estudio para confirmar y determinar la causa de estos decesos. Así es, Lucero. Bueno, bueno, te agradecemos mucho la información. Estaremos al pendiente, que es el comunicado que lanza precisamente la autoridad y sobre todo en relación a estos tres muertos por posible riqueza en esta familia San Petrina que nos deja algo conmocionados y de verdad con el estado de alarma. Muchas gracias, Lucero, por tu informe completo. Gracias.